Ok, bueno, voy a compartir pantalla y empezamos. Bueno, entonces recordemos un poquito lo que habíamos visto de cuadrados mínimos, ¿no? Vamos a poner recordar. Y era lo siguiente, a ver, vamos a hacer un esquemita. Teníamos un subespacio, en realidad, vamos a empezar bien. Teníamos una matriz A de M filas, N columnas y una matriz B de M filas, una columna. Y entonces la pregunta era si existe un X de R a la N tal que A por X sea igual a B. Y entonces, si B pertenece al col de A, sí existe. Entonces, existe X tal que A por X igual a B. Y si no pertenece, si B no pertenecía al col de A, entonces decíamos no existía un X tal que X, A por X es igual a B. Entonces, lo que buscábamos, entonces se trata de encontrar un X sombrero tal que al hacer A por X sombrero no me va a poder dar B, porque B no pertenece al col de A y X, A por cualquier cosa es algo que pertenece al col de A, ¿no? Encontrar un X sombrero tal que A por X sombrero sea B sombrero, que es la proyección de B sobre el col de A. Es decir, volviendo ahora sí al esquema. Si teníamos un vector B que no pertenecía al col de A, ¿no? Ponemos un esquema como si col de A fuese un plano, pero en realidad es un esquema. Entonces, todos los vectores que estén en el col de A, cualquiera de ellos, cualquier vector que esté en el col de A, es A por alguien. A por X son todos los vectores que están en el col de A para algún X. Bueno, nosotros queremos aquel X tal que A por X no dé este vector que es el más cercano a B posible. Este de acá es lo que le llamamos B sombrero. Entonces, queremos un A por X sombrero. ¿Por qué? Porque no vamos a conseguir un X tal que A por X me dé B. Porque A por X siempre está en el col de A. Y entonces lo que busco es un X sombrero tal que A por X sombrero que está en el col de A, me dé lo más cercano a B posible. Y esa era la idea de la solución por cuadrados mínimos. Eso es la solución por cuadrados mínimos. A X sombrero le llamábamos solución por cuadrados mínimos. De A por X igual B. Así llamábamos a X sombrero. Entonces, bueno, nosotros podíamos resolver el sistema A por X sombrero igual a B sombrero buscando primero B sombrero. Es decir, buscando la proyección de B sobre el col de A. Y entonces luego hacíamos A por una incógnita igual a S B sombrero. Y el sistema iba a ser seguro compatible. Porque justamente si B sombrero era la proyección de B sobre el col de A, pertenece al col de A y entonces existe un X sombrero. Perfecto, hacíamos eso. Si no, también podíamos hacer otra cosa que era la ecuación normal. Era la otra manera que teníamos de encontrar ese X sombrero. Que era resolver A traspuesta por A por X sombrero igual a traspuesta por B. Que habíamos dicho que este sistema era siempre compatible. Es decir, siempre conseguíamos una X sombrero que resolviera este sistema. Y esa era el X sombrero, la solución por cuadrados mínimos. Pero habíamos visto que si el rango de A era igual al número de columnas, fíjense que empezamos diciendo que A pertenece a M por N, R, M por N, es decir, tiene N columnas. Si el rango de A es N, o sea, todas las columnas, las N columnas son L, I. Habíamos dicho que existía A traspuesta por A, la inversa, perdón, existe la inversa de A traspuesta por A. Porque A traspuesta por A tenía el mismo rango que A. Lo habíamos demostrado en la clase pasada. Entonces, si el rango de A traspuesta por A, que es igual al rango de A, es N, como A traspuesta por A también pertenece a R por N, existía la inversa. Entonces, si el rango de A era N, podíamos decir que la solución es única y la escribíamos como A traspuesta por A a la menos 1, porque decimos existe esta, por A traspuesta por B. Muy bien. En cambio, si el rango de A es menor, ¿no? Si el rango de A es menor a N, entonces infinitas soluciones, ¿eh? Porque el rango de, esto sería un nuevo sistema donde A traspuesta por A es una nueva matriz. El rango de esa nueva matriz es menor al número de columnas. Entonces, el sistema, que sabemos que es compatible, es compatible indeterminada. Entonces, tiene infinitas soluciones. Y a esas infinitas soluciones las podíamos escribir como una solución particular del sistema este, más todas las soluciones del espacio nulo de A, que es el mismo que el espacio nulo de A traspuesta por A. Esto es todas las soluciones de A por X igual a 0, que serían las que están en el nul de A. Y, en cambio, esto es una solución particular. Bueno, hasta acá habíamos hecho la clase pasada. Yo dije, antes de seguir con tanta teoría, pensé en hacer un ejercicio que se tomó una vez en un parcial y que, de paso, nos da otro conceptito más para recordar de este tema. Y es el siguiente. Vamos a hacer un ejercicio un poquito más elevado que los que hicimos la clase pasada, que eran simples, eran ejemplos, ejercicio. Dice, dada A, perteneciente a R3 por 2. Hasta acá, fíjense, ya sabemos que el espacio columna de A está incluido en R3, porque cada columna de A tiene 3 elementos. Y A tiene 2 columnas. O sea que el col de A está generada por 2 vectores que están dentro de R3. Bueno, y me dicen de rango, bueno, tal que, vamos a poner rango de A, es 2, quiere decir que esas 2 columnas, las 2 son el EI. Y sigue, tal que, menos, no, tal que 1, 0, menos 1, pertenece al col de A complemento ortogonal. Luego vamos a pensar cuál es la dimensión del complemento ortogonal. Acá tengo un vector del col de A complemento ortogonal. Luego pensaremos. Y también dice, sea X0 perteneciente a R2, tal que A por X0 es igual a 4 menos 1, 4. Y entonces dice, determinar todos los B pertenecientes a R3 que verifican la siguiente condición. Y la condición es, para todo X perteneciente a R2, la norma de A por X0 menos B, voy a ponerlo al revés porque me gusta, pero es absolutamente lo mismo, porque la norma es algo positivo, B menos A por X0 es menor o igual que B menos A por X. A ver, vamos a ir sacando las cosas que vamos teniendo y después vamos a pensar en esta condición. Pero vamos a ir pensando. A tiene rango 2. Digamos, sabemos que el col de A está incluido en R3. Pongo incluido igual, aunque sé que no puede ser porque tiene dos columnas. Y si está incluido en R3, decimos, si A, no sé, la voy a pensar como A1, A2, donde A1 y A2 pertenecen a R3, se entiende, ¿no? Y entonces col de A está generado por A1, A2. No importa cuáles son, yo para que lo pensemos. Las columnas tienen cada una tres elementos, porque A es de R3. Muy bien. Y entonces digo, si col de A está incluido en R3, ¿cuál será la dimensión? Bueno, la dimensión de col de A es el rango de A. Me dicen que es 2. Rango de A es 2. Entonces la dimensión del col de A es 2. Entonces, ¿cuál será la dimensión del col de A, pero complemento ortogonal? ¿Qué me dicen? ¿Cuál será? Uno. 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 Porque todos sabemos, ¿no? Porque sabemos que col de A está en suma directa con col de A complemento ortogonal y en este caso me tiene que dar todo R3, digamos, dar todo el espacio en el que ambos viven. Y entonces sabemos que la dimensión del col de A más la dimensión del col de A complemento ortogonal me tiene que dar 3. Entonces fíjense que este datito de que 1, 0, menos 1 pertenece al col de A complemento ortogonal ya me está diciendo que lo genera. Cosa que podría no haber sido, ¿no? Si el col de A tenía dimensión, el col de A complemento ortogonal hubiese tenido dimensión 2, bueno, este es un vector de ellos, pero no lo generan. En cambio acá, bueno, con esto entonces digo que el col de A, no sé para qué me va a servir, pero ahora lo pensamos, complemento ortogonal está generado por ese vectorcito, porque si tengo 1 que no es el nulo, que pertenece a un espacio, subespacio de dimensión 1, entonces lo genera. Es decir, ese 1, 0, menos 1 lo genera, bueno. O sea, ya tengo cuál es el col de A complemento ortogonal, la verdad que ya podría saber cuál es col de A, si quisiera, en principio, porque con hacer el complemento ortogonal de este, ya me sale col de A, ¿no? El complemento ortogonal del complemento ortogonal de S es S, ¿no? Siempre recordamos que cuando S tiene dimensión finita, el complemento ortogonal de S ortogonal es S. Entonces, el complemento ortogonal del col de A ortogonal es el col de A. Es un juego de palabras bastante espantoso, pero, bueno. Hasta ahí los datos que me dieron. Y ahora fíjense la condición. Me dicen que dado este A por X, 0, yo no sé cuál es A, ni sé cuál es X, 0, pero A por X, 0, es 4 menos 1, 4. ¿Qué quiere decir esto? Si yo tuviera, a ver, el col de A, dimensión 2, sería este plano. Me dicen que hay algún B tal que la distancia de B, fíjense, la distancia de B a cualquier vector, ¿no? Porque B menos A por X para todo X perteneciente a R2 me está diciendo la distancia de B a cualquier vector que está en el col de A. ¿Quiere? ¿No? Esto es distancia de B a los vectores de col de A. porque siempre habíamos dicho que los vectores del espacio columna se escriben A por algo. O sea, si acá tengo los infinitos X voy a tener los infinitos vectores que estén en el col de A. Porque A por todas sus, ¿no? Cuando uno hacía A, si yo hacía A por alfa beta, lo que tenía era alfa por A1 más beta por A2. si esto digo para todo alfa beta, ¿no? Que sería el X, estoy diciendo para todas las posibles combinaciones del col de A y todas las posibles combinaciones de los vectores del espacio columna me forman todo el col de A. Quiere decir que B menos A por X, la norma es la distancia de B a todos los vectores del col de A. Y entonces si me están diciendo que B menos A por X0 es menor o igual que todos esos, lo que me están indicando es que A por X0 justamente es la proyección de B sobre el col de A. Es decir, me están diciendo que X0 es una solución por cuadrados mínimos. de A por X igual a B. ¿Se entiende? Se entiende. Sí, sí, se entiende. Muy bien. Entonces lo que tengo que hacer es esto de acá evidentemente es A por X0. Muy bien. Y entonces lo que me piden es ¿cuáles serán los B? Entonces yo lo que y a esto quería llegar porque no me acuerdo si habíamos hecho algún ejercicio. Fíjense, tengo cuál es A por X0 que es la proyección sobre el col de A y quiero saber cuáles serían todos los B tal que A por X0 sea su proyección. No tengo ningún otro dato ni cuánto mide B pero fíjense, yo voy a decir B es igual a la proyección de B sobre el col de A más la proyección de B sobre el col de A complemento ortogonal. Pero yo sé que la proyección de A sobre el col de la proyección de B sobre el col de A complemento ortogonal esto obviamente pertenece al col de A complemento ortogonal. entonces ¿qué quiere decir? Que esta proyección de B sobre el col de A complemento ortogonal es un múltiplo, ¿no? Si sabíamos que estaba generado el col de A complemento ortogonal por el 1 0 menos 1 es K por el 1 0 menos 1, ¿no? Para algún K digamos. Entonces voy a pensar que la proyección de B sobre el col de A esta la tengo. Esto dijimos que es A por X0. Entonces voy a decir que B es A por X0 que me lo habían dado de dato, 4 menos 1 4 más K por 1 0 menos 1 y esto es para todo K porque me dicen todas las posibles. Es decir, lo que me están diciendo es que todos los B miren, todos los B que saliendo del origen y llegando hasta ahí por ejemplo este B si yo a este lo proyecto sobre el col de A me da este si a este B no sé, por acá lo proyecto sobre el col de A ¿no? Todos estos podrían ser los B entonces por eso tengo infinitas posibilidades y esta sería pero ¿qué quise llegar? ¿Pero qué? Sí Me perdí un poco cómo te diste cuenta que el 4 menos 1 4 era la producción de B sobre el col de A Exactamente lo más importante del ejercicio para esto lo hice que justo lo iba a recordar es esto Si yo sé me dijeron en el enunciado que B menos A por X0 la norma o sea la distancia de B a A por X0 es la menor de todas las distancias de B a los elementos que están en el col de A quiere decir que A por X0 es la proyección de B sobre el col de A ¿entendés? mirá lo que me decían B menos A por X0 es menor o igual que B menos A por X para todo X todos los B ¿no? este de acá podría ser un A por X digamos cualquier cosa pongo ¿no? todos los que estén acá son los A por X entonces me dicen que la distancia de B A por X que sería esto la menor de todas es la de B a A por X0 bueno claramente ¿no? esto es la distancia de B a A por X0 claramente si es la menor de todas las distancias de B a cualquier vector del col de A eso me está indicando que A por X0 es la proyección ¿entendieron? claro sí, sí me había olvidado de ese dato fundamental acá podríamos decir que esto de acá es la norma de B menos una por X cualquiera bueno para que la norma sea mínima el X es aquel tal que A por X es la proyección de B sobre el col de A ¿estamos? bueno esa era la otra cosa que les quería recordar en todo esto pensando en el ejercicio me puse a mirar la práctica en el ejercicio 3-13 todo esto que empezó la clase pasada y que estoy recordando ahora es para que vean el ejercicio para que ustedes puedan hacer el 3-13 que no es otra cosa que hacer todas las demostraciones que yo hice y falta una cosita y es bueno volvamos entonces a la parte antes del ejercicio sabíamos que si la solución era única si la solución era única yo podía encontrar el X sombrero haciendo esta cuenta esta toda esta matriz A traspuesta por A a la menos 1 por A traspuesta esta matriz por B entonces fíjense si yo quisiera encontrar sigamos continuemos voy a poner una rayita para continuar digamos siendo que bueno A pertenece a R M por N tal que el rango de A sea N ¿no? entonces yo sé que la solución por cuadrados mínimos es A traspuesta por A a la menos 1 por A traspuesta por B entonces acá tengo esta matriz que fíjense que si yo bueno no vamos a hacer mejor mejor dicho si yo multiplicara a la X sombrero por A A por X sombrero me quedaría esto ¿no? A por A traspuesta por A a la menos 1 por A traspuesta por B esta matriz para ustedes ¿qué representará? fíjense si yo hago A por X sombrero ¿qué me tiene que dar como dato? A por X sombrero me da toda esta matriz por B ¿y qué tiene que dar eso? X sombrero es aquel en el cual A por X sombrero ¿qué es? si esto es B A por X sombrero es esto ¿no? ¿y quién era A por X sombrero? la proyección de B sobre el col de A ¿están de acuerdo? claro ¿sí o no? sí o sea que todo es A por X sombrero toda esa sería la proyección de B sobre el col de A exactamente toda esta matriz es lo que se llama matriz de proyección sobre el col de A porque si a esta matriz la multiplico por B lo que me está dando es la proyección de B sobre el col de A entonces matriz de proyección ¿podría repetir el procedimiento por favor? sí sí digo yo sé que X sombrero siempre que el rango de A sea N ¿no? X sombrero lo obtengo de esta manera pero yo ¿no? que es una matriz por B ok así conseguí X sombrero pero yo sé que si yo hiciera A por X sombrero lo que me tiene que dar es la proyección de B sobre el col de A pero A por X sombrero es esta matriz esto es una matriz esta matriz por B ¿no? esto es una matriz si a esta matriz la multiplico por B lo que me da ¿no? esta matriz voy esta es A traspuesta si a esta matriz la multiplico por B me está dando la proyección de B sobre el col de A porque me está dando A por X sombrero y A por X sombrero es la proyección de B sobre el col de A entonces es por eso que a esta matriz le estamos llamando matriz de proyección sobre el col de A ¿no? porque fíjense miren lo voy a escribir matriz de proyección sobre el col de A y la voy a escribir P sobre el col de A igual A por A traspuesta por A a la menos 1 por A traspuesta porque fíjense si yo hiciera P del col de A por B lo que me tiene que dar es la proyección de B sobre el col de A y efectivamente si yo a esta matriz la multiplico por B ¿no? si a esta la multiplico por B lo que me está dando es A por X sombrero y A por X sombrero es la proyección de B sobre el col de A ¿se entendió? perfecto sirve para todas las proyecciones no necesariamente que sea ortogonal ¿no? no, no, no estas son solo proyecciones ortogonales está buena la pregunta y la vamos a aclarar solo proyecciones ahora les digo por qué proyecciones ortogonales ¿por qué? porque nosotros con el producto interno canónico solo y recontra solo eso cuando hicimos la deducción de la ecuación normal la clase pasada cuando hicimos la ecuación normal para llegar a esta ecuación normal dijimos que lo que yo estaba buscando era que B menos A por X sombrero ¿no? B menos A por X sombrero perteneciera al complemento ortogonal de col de A entonces B menos A por X sombrero tiene que estar en la dirección en la que se proyecta que era el complemento ortogonal de A y por otro lado dijimos que el complemento ortogonal de A era el null de A traspuesta y eso se cumple cuando el producto interno es el canónico es decir esta ecuación normal solo sirve todo lo de cuadrados mínimos solo sirve para resolver sistemas pensando en producto interno canónico y proyecciones ortogonales ¿se entendió? ok muy bien sí perfecto entonces vamos ahora a la gran aplicación en la ingeniería que para eso lo queremos sobre todo básico no sobre todo no para eso lo estamos dando en álgebra de ajuste de curvas este a ver cómo se cómo se llama tuqui tuqui sí ajuste ajuste de datos ajuste de curvas ajuste por cuadrados mínimos vamos a poner ajuste de datos para hacerlo no quiero poner curvas porque los confunde vamos a ajuste de datos que es la gran aplicación de cuadrados mínimos aplicación de cuadrados mínimos bueno y esto es lo siguiente supongan que ustedes tienen una cierta cantidad de datos experimentales no por ejemplo que no sé la posición de un cuerpo en función del tiempo entonces dicen si el tiempo es tal la posición y es tal no posición de un cuerpo que está cayendo en función del tiempo entonces tengo para el T1 y la posición I1 para el T2 la posición I2 no sé para TN la posición IN entonces voy y lo grafico a estos puntos en el plano TI ¿no? vamos a pensar que estoy pensando eh no sé es lo mismo pero para los T positivos o sea prendo el reloj en el primer momento que lo veo no me importa y entonces tengo un punto T1 con su correspondiente I1 tengo por acá otro T2 con su correspondiente I2 tengo por acá un T3 con su correspondiente I3 no sé y así vamos a poner otro más un T4 con su correspondiente I4 entonces la gran pregunta es ¿existirá alguna recta? porque yo quiero modelizar esto esto fueron en cada tiempo pasó por ahí pero yo quiero poder modelizar es decir hacer una ecuación que me diga para cada tiempo cuál es la posición o por una ecuación que no va a ser quizás exacta pero que me va a describir más o menos el movimiento para poder estimar qué va a pasar después yo tengo algunos puntos quiero estimar qué pasa en los puntos intermedios o qué va a pasar en lo siguiente entonces digo por ejemplo ¿habrá una recta que pase por todos estos puntos? bueno ya estoy viendo que no no tengo pero entonces ¿qué es lo que voy a querer? no hay ninguna recta que pase por todos pero yo querría encontrar si esto fuera una recta I igual A más B por X la pregunta es ¿existen A y B? ¿existen A y B tales que vamos a ver qué es lo que estoy diciendo ¿existen A y B tales que fíjense T1 y 1 ajuste acá? ah espere vamos a ponerle así esto es ah sí está bien esto es I y esto es T puse la variable independiente le llamé T entonces digo que cuando T valga T1 I valga I1 que cuando T valga T2 I valga I2 es decir que vamos a decir A más B por T1 sea igual a I1 A más B por T2 sea igual a I2 y así a todos los puntos A más B TN sea igual a IN ¿existen A y B? bueno en este dibujito veo que no claramente no hay ninguna recta que pase por todos los puntos porque para que existan A y B tendría que cerrar en todas las ecuaciones el T y el I en esa recta ¿no es cierto? y vemos que no entonces uno ¿qué va a hacer? este sistema esto este sistema de ecuaciones lo voy a plantear en forma matricial fíjense voy a decir existe un X que sea A B tal que A por X sea igual a I le voy a llamar I donde A sea la matriz 1 1 todos unos y luego el valor de T1 el valor de T2 el valor de TN X sea la de mis incógnitas cuál es A y cuál es B y sea el de los datos independientes I1 y 2 y N existe en principio la pregunta es ¿existe un X y un X tal que A por X sea Y con esto con este A este X y este Y fíjense que esto que estoy escribiendo acá es exactamente lo mismo que ese sistema son la misma cosa ¿no? A por X igual a Y ¿no? si hacen A por B ¿qué me queda? 1 por A no vamos a vamos a ponerlo ¿qué tal? un minuto ¿eh? A por X ¿a qué es igual? pongo 1 por A 1 por A más T1 por B o sea que acá tengo A más B T1 y el segundo renglón es 1 acá son todos 1 ¿no? 1 por A más B por T2 y así A más B por TN entonces la pregunta es ¿esto será igual a Y1 Y2 YN? ¿eh? fíjense que el sistema que yo puse acá este sistema de ecuaciones es el mismo que este otro A por X igual Y con esta A con esta X ¿no? esta es A esta es X y esta es Y entonces A por X igual a Y ¿existe? bueno en este ejemplo ya estoy viendo que no que no existe porque T1 y 1 no está en esa ecuación o digamos si yo le hago pasar la recta por el punto 1 va a cerrar la primera pero no voy a conseguir a ver alguna otra que se yo una que pase por el punto este pero bueno y también pase por este ok pero me quedan afuera estos otros dos o sea no voy a conseguir la mayoría de las veces no consigo una recta que pase exactamente por todos los puntos pero yo quiero una recta estimativa la recta que mejor ajuste ¿y cuál va a ser la que mejor ajuste? va a ser aquella recta miren la que mejor ajuste lo voy a volver a dibujar esto porque si no voy a rayar si esto es T y esto es I y tengo algunos puntos voy a poner cualquiera cualquiera puntos la recta que mejor ajuste que yo voy a poner cualquiera ahora después vamos a calcularlo va a ser aquella que la diferencia digamos si esta me consigo una recta que sea igual A por T más B vamos a llamarle I sombrero porque no es el I al que me estaba refiriendo quiere decir que si esto es T1 o este es T1 esto de acá en azul este punto es A más B por T1 lo que podría llamarle I1 sombrero en cambio este de acá era el I1 correspondiente el negro y entonces esta distancia es I1 menos I1 sombrero o sea el I1 sombrero es aquel que cierra para T1 en este punto después pensemos algún otro por ejemplo para este vamos a decir que este sea T3 T3 este este de acá esto es I3 el que le correspondía en cambio este de acá esto de acá es lo que llamo I3 sombrero I3 sombrero que no es otra cosa que ajustado A A perdón no es A T sino es A más B por T esto va a ser A más B por T3 o sea en la recta si cuando yo encuentre alguna recta que diga bueno esto voy a hacer más o menos va a encontrar un A y un B que cuando haga A más B por T me dé I que no van a ser los I verdaderos que había en la experiencia pero bueno esta resta esta resta es I3 menos I3 sombrero menos I3 bueno algunos son negativos y otros son positivos si yo no quiero digamos que los negativos si yo estoy haciendo lo que voy a querer es minimizar estas distancias la del I3 verdadero al I3 que me daría la recta más el I1 verdadero más el I1 que me daría la recta y así pero si yo sumo las restas estas que fui escribiendo los negativos me van a anular los positivos cuando en realidad ambos son error entonces uno lo que hace es decir yo quiero encontrar vamos a ver qué pongo quiero hallar A y B tal es que la suma de los cuadrados tal es que I1 menos I1 sombrero al cuadrado más I2 menos I2 sombrero pero al cuadrado digamos los pongo al cuadrado para que todos sean positivos y se me suben los errores más bueno IN menos IN sombrero al cuadrado sea mínima es decir quiero encontrar una recta que cuando yo para cada T le calcule el I el I difiera lo menos posible la soma de todos los I difiera lo menos posible de los I experimentales pero si ustedes se fijan esta cuenta que quiero minimizar no es otra cosa eso no es otra cosa que la norma de el vector I verdadero menos el I sombrero al cuadrado ¿no? eso digamos el I verdadero menos el I sombrero entonces digo quiero encontrar un I sombrero tal es que esta sea mínima entonces quiere decir que I sombrero no va a ser otra cosa que la proyección de A por X la proyección de I perdón sobre el col de A ¿no? y I sombrero es la proyección de I sobre el col de A porque yo quiero recuerden que estoy buscando que I sea igual a A por X y no no existe con esto no existe X entonces busco un X sombrero tal que tal que busco un X sombrero tal que A por X sombrero sea I sombrero eso lo que me está diciendo es que este I sombrero es la proyección de X sobre el col de A y eso ¿qué quiere decir? que me está minimizando este I es lo que le llamábamos B me está minimizando vamos a seguir entonces I menos I sombrero la norma es menor o igual que la norma de I menos cualquier otro A por X es decir cualquier otra recta porque A por X me está dando una recta me está dando el A y el B el X me está dando el A y el B de los coeficientes de la recta no sé si me estoy explicando bien además de si lo entienden entonces el col de A en este caso en este ejemplo sería la recta esa que dibujaste ahí que está intentando aproximar no acá acá hay como una cosa medio horrible porque no puedo graficar col de A porque no tengo ni idea cuál es lo que sí estoy lo que estoy graficando es una recta en la en la es complicado porque esto no es gráfico yo lo que digo es yo quiero volvamos acá yo quería encontrar un AB que cuando hiciera A más T1 por B me diera I1 A más T2 por B me diera I2 es decir X mi incógnita son los coeficientes de una recta para que todas las ecuaciones cerraran en esa recta entonces llego esto es una aplicación no llego a que un A por X me tendría que dar B el I este y yo no consigo un X o sea una A y una B que sean los coeficientes de una recta que ajusten todos los puntos que para cada T1 me corresponda el I1 para cada T2 entonces busco un A por A y B que cuando yo haga A por X me dé otro I pero ese I son estos I que están sobre la recta son los puntitos o sea las ordenadas de los puntitos ¿no? este sería los que menos distan del verdadero valor que serían los que menos distan del I3 verdadero cada uno de ellos puede distar lo que sea pero la suma digamos todo el vector I sombrero que es todos los I sombrero 1 I sombrero 2 son los que menos distan de los I verdaderos o experimentales profe yo tengo una duda que por qué pusiste I menos I1 sombrero al cuadrado o sea a propósito para que sea la norma o no claro porque lo que yo estoy buscando es que esta distancia sumada a esta otra pero elevada cada uno al cuadrado porque para que no se me anulen los positivos y los negativos que todas estas distancitas sea mínima y entonces la suma de todas las distancias la suma de todas las distancias es justamente eso que puse ahí fíjate si yo sumara todas las distancias si yo sumara I1 menos esto de acá que es A más B T1 pero lo hago al cuadrado más I2 ¿no? que sería bueno no sé dónde lo puse acá I2 es la ordenada en negro menos la ordenada en azul que no es otra cosa que A más B por T2 al cuadrado y así más IN menos A más B por TN todo al cuadrado esto esto no es otra cosa ¿no? esto de acá es decir I1 menos I1 sombrero al cuadrado más I2 menos I2 sombrero al cuadrado más ¿no? más bueno le pongo acá IN menos IN sombrero al cuadrado ¿por qué? porque fíjense que los I el I sombrero va a ser aquel no vamos a vamos a ponerlo porque los I sombrero el I sombrero va a ser A por X sombrero siendo que I X sombrero sea justamente el AB tal que I1 sombrero I2 sombrero IN sombrero sean la A más B T1 A más B T2 A más B TN que esto no es otra cosa que A por X sombrero ¿eh? busco un AB que no va a ser un AB exacto un X AB voy a tener que buscar un X sombrero para que que vamos a llamarle miren capaz que le puedo llamar A asterisco B no 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 porque si no porque siempre le vamos a llamar a B digo este AB este X no existía ¿eh? o qué sé yo vamos a llamarle X1 X2 no sé cómo llamarle no X1 X2 tampoco acá vamos a llamarle A asterisco B asterisco este A asterisco B asterisco no existe para que cuando yo haga A por este X me dé el Y que es eh los puntos verdaderos entonces voy a buscar un X sombrero entonces voy a buscar un X sombrero voy a buscar un X sombrero que va a ser AB tal que A por X sombrero sea igual a Y sombrero y entonces acá vamos a decir Y subí va a ser T subí qué sé yo cada cada Y ¿no? esta curva va a ser que cada para cada tiempo tenga su Y en la en la curva ¿se entiende? no es sencillo de entender ¿eh? y menos así en la distancia esto pero lo van más o menos entendiendo o no ¿qué me dicen? más o menos voy cachando cuesta verlo pero sí se entiende sí yo tengo idea de que lo van a tener que volver a mirar porque si no se lo van a olvidar por ejemplo con una cuadrática también se puede ajustar exactamente después vamos a hacer un ejemplo con una cuadrática también muy bien porque yo puedo pensar que en vez de ajustar con una recta mejor me va a ajustar con una cuadrática y entonces va a ser lo mismo después lo hacemos pero donde yo voy a querer que hice A más B T más C T cuadrado y voy a tener como incógnitas A, B y C y entonces después lo hacemos después lo hacemos empecemos pensando esto hasta acá se entiende ¿eh? ¿qué quiero encontrar? un X sombrero que cuando haga A por X sombrero ¿no? esto de acá es A por X sombrero y ¿qué me tiene que dar? Y sombrero esto de acá es Y sombrero y entonces ¿cuál va a ser el error cometido? el error será la norma de Y menos Y sombrero o sea la norma de Y menos A por el X sombrero que encontré ¿se entiende? no sé si me pareció que alguien hablaba ¿sí? ¿se entiende o no? entiendo muy bien ¿para qué? los A alguien me había hablado Tuki perfecto buen día profe hoy se puede entrar Tiki buen día esto sí ya lo había visto profe la columna unos que es los A le dice Fermín para que cuando multipliques por AB llegas al sistema de líneas muy bien Lourdes ¿lo entendiste Juan entonces? muy bien perfecto esa era la respuesta que le dio Lourdes ¿por qué pongo a la A como unos 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 porque A es el término independiente y acá pongo T1 T1 si yo cuando yo quiera A ajustar con una cuadrática acá voy a tener una tercera columna que va a ser T1 al cuadrado T2 al cuadrado T3 al cuadrado y acá va a haber un C asterisco para que cuando yo haga A más B por T1 más C por T1 cuadrado A más B por T2 más bueno estos serían en principio los asteriscos que son los que no existen y entonces después me busco los que sí existen no sé por qué les llamo a esteriscos pero no importa ¿estamos? ¿más o menos? estamos bueno vamos a un ejercicio que yo preparé con muchísimo amor porque mientras estaba José dando clase me preparé todo con con GeoGebra ¿ustedes saben trabajar con GeoGebra? es un programa que grafica maravilloso también lo vas a usar bueno el que no se lo baja GeoGebra es gratuito muy muy liviano yo lo tengo en el teléfono en realidad porque me resulta más cómodo este y entonces bueno vamos a hacer un ejercicio que sea el siguiente acá ejercicio que va a ser parecido miren voy a copiar el enunciado así parecido al pero con otros datos porque los datos de acá el 317 voy a voy a pegar el 317 y le voy a cambiar los datos 317 a ver lo tengo que sacar de acá porque no lo tengo esperen tiqui 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 bien trabajos prácticos así no escribo todo pero ustedes lo de paso lo van viendo justo 317 shift windows s voy a copiar el 317 y le voy a cambiar los datos para que me resulte más me resulta más cómodo estas cuentas no me gustaban y yo tengo otras no sé las ponía y me esperen que no sé dónde están las que tenía acá le voy a cambiar estos datos fíjense x para x nosotros voy a llamarle x y como está acá nosotros x era tiempo y era y era y bueno acá x es la variable independiente que puede ser tiempo si estoy pensando en tiempo posición o bueno usando la técnica de mismos cuadrados ajustar los siguientes datos yo voy a poner estos datos acá va a ser un 0 y acá va a ser un 1 después ustedes lo van a hacer bien acá va a ser un 1 y acá va a ser un 1 acá va a ser un 2 y acá va a ser un 2 acá va a ser un 3 y acá va a ser un 2 y esto no los tengo digo estos van a ser los datos y entonces me va a decir que lo ajuste mediante una recta y igual a 0 la recta yo le estoy llamando todas otras cosas esta recta la recta la voy a llamar y igual a x no a más a es el término independiente lo que sería a 0 en el ejercicio b por x y luego mediante una cuadrática que yo la voy a llamar y igual a más bx más cx cuadrado bueno yo tengo voy a pasar a compartirles ahora el ejercicio que preparé para que lo veamos acá está todo bueno primero puse acá están los puntos el 0 1 1 1 2 2 3 2 entonces vine y los puse acá marqué acá ya está en el geojefe todo graficado pero marqué el punto A 0 1 el B 1 1 el C acá está el 1 acá el 2 y acá el 3 el B y el C puse esos puntos y entonces acá empiezo a mostrarles lo que fuimos haciendo existe un X tal que A por X y A donde A es todas las columnas de unos y 0 1 2 3 que van a ser las términos independientes X mi incógnita es AB y los términos las variables dependientes 1 1 2 2 entonces digo bueno no existe acá lo puse 1 y es 1 A más B por X que es 0 la otra ecuación o sea si yo consiguiera igual A más BX cuando X valga 0 y tiene que valer 1 cuando X valga 1 y tiene que valer 1 en el segundo punto cuando X valga 2 y tiene que valer 2 en el tercer punto y cuando X valga 3 y tendría que valer 2 este sistema cuyas incógnitas son A y B es incompatible como lo escribo como A por X igual Y donde A son la matriz de los coeficientes 1 1 1 1 y B es la matriz perdón donde A son los coeficientes 1 1 1 1 0 1 2 3 y X es la de los las variables las incógnitas AB y la de los términos independientes acá lo están viendo quiero encontrar A y B este sistema no tiene solución la incógnita es A y B no existe entonces busco un X sombrero ¿cómo lo busco? diciendo que A por X sombrero sea un Y sombrero que es la proyección de Y sobre el col de A pero es un Y sombrero y yo sé que este Y sombrero va a ser lo más cercano a Y posible ¿y quién es Y sombrero? y bueno Y sombrero son las coordenadas Y de A por X sombrero y si X sombrero es el AB son las coordenadas Y que me van a quedar acá digamos Y sombrero van a ser esta digamos cuando yo reemplace A y B acá en vez de darme las Y en vez de darme las Y verdaderas me van a dar Y sombreros me van a dar algo acá en vez de darme esto que esto es Y me va a dar Y sombrero cuando yo encuentre A y B por cuadrados mínimos con X sombrero este Y sombrero va a ser lo más cercano a Y posible y ya dijimos que lo más cercano es aquello que sumando la distancia entre el punto en la recta y el punto verdadero esa suma de distancias al cuadrado sea mínima que no es otra cosa que la norma de Y menos Y sombrero al cuadrado bueno entonces me pongo a hacer cuentas me queda que esta era la matriz A hice A traspuesta por A me dio esta 4, 6, 6, 14 siempre tiene que ser simétrica si no había algún error luego hice A traspuesta por B para empezar esta matriz A va a tener siempre las columnas LI ¿por qué? porque la primera columna siempre va a ser unos entonces para que sean LD la segunda columna deberían ser todos iguales 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2 todos 2 ¿y qué quiere decir que sean todos iguales? 2, 2, 2, 2 que las coordenadas X serían todas las mismas entonces quiere decir que voy a tener si todas las X son las mismas voy a tener una recta vertical si todas las rectas son las mismas voy a tener distintos Y pero todos los mismos X y bueno si tengo una recta vertical no me voy a tomar el trabajo de hacer todo esto porque ya sé que la recta que mejor ajusta es esa entonces cuando 2X sean distintas cuando ya 2 variables independientes sean distintas 2 abscisas sean distintas ya esta matriz A va a tener 2 columnas LI entonces siempre va a existir una solución única o sea un A y B únicos una única recta que mejor ajuste siempre que las abscisas haya 2 al menos distintas no puedan ser todas iguales bueno entonces hago A traspuesta por A hago A traspuesta por B busqué la inversa de A traspuesta por A todas las cuentas estas que son millones así que se las dejo para que ustedes lo hagan en el ejercicio incluso hacen A traspuesta por A sacan esta matriz a esta le buscan inversa la van a encontrar a esa la multiplican por A traspuesta por B y llego a este vector que no es otra cosa que el nueve décimos es el coeficiente A y dos quintos el coeficiente B y entonces llegué a esta recta nueve décimos más dos quintos que la grafiqué que es la recta azul y entonces ¿cuál es el error que cometo? Y sombrero es A por X sombrero entonces lo que hice es A era hice las cuentas ¿no? A era 1, 1, 1, 1 0, 1, 2, 3 entonces le multipliqué por el X el X sombrero que me dio que era nueve décimos dos quintos y no es otra cosa que esto que está acá nueve décimos más dos quintos por cero nueve décimos más dos quintos por uno ¿no? 0, 1, 2, 3 son las X o sea esto no es otra cosa ¿no? que el A por X sombrero no es otra cosa que escribir la ecuación y eso hice las cuentas nueve décimos más dos quintos por cero me da nueve décimos nueve décimos más dos quintos por uno me da trece décimos es decir busqué y sombrero esta cuenta de acá es y sombrero que lo que hice que lo que en realidad es es poner para cada punto para este para este uno este valor de acá era ¿no? cuando para el uno este valor de acá era trece décimos fíjense que está bastante bien porque trece décimos esto de acá es trece décimos ¿no? el valor que tiene para uno en la recta y está bien es un poco más que uno un poco más diez décimos sería uno un poco más a ver para cuando es dos tendría que darme algo un poco menos que dos a ver para dos cuánto me da la segunda diez y la tercera ¿no? cuando vale dos diecisiete décimos exactamente un poco menos ¿no? veinte décimos sería dos o sea este de acá es un poco menos que dos esto es diecisiete décimos bueno y así ¿no? el valor que le corresponde en la curva y entonces una vez que hice y sombrero hice la cuenta de y los verdaderos o sea cada uno cuando valía para el cero bueno el cero me estaba dando y sombrero nueve décimos y el que le correspondía era uno entonces hice uno menos nueve décimos el vector luego uno menos trece décimos luego dos menos diecisiete décimos así obtuve este vector y menos y sombrero y luego le busqué la norma que es hacer cada uno de ellos pero elevados al cuadrado y entonces este es el error que cometo al tomar esta recta como un modelo de que los puntos se están moviendo digamos el vehículo si esto esta fuera posición en función del tiempo y digo que para cada tiempo el vehículo se mueve va a tener como la posición va a ser nueve décimos más dos quintos de T para cada T su posición va a ser esa voy a cometer un error con estos cuatro puntos cometo un error ¿qué error? bueno raíz de 20 sobre 100 y entonces digo bueno me parece un poco mucho qué sé yo no tengo ni idea cuánto es mucho cuánto es poco pero entonces acá es donde propongo otro modelo y digo bueno supongamos que se está moviendo